Te enseñe las mil maneras para hacer la voz Tú no puedes olvidarme, tu maestro he sido yo Que mi amor como un fantasma, donde estés te seguirá Y al recuerdo de mis besos, tu pasión te quemarás Fuiste mía, tan solo mía, y eras una chiquilla nada más Que bien usías cuando venías, de regreso del colegio de estudiar No sé, cómo puedes pensar, que me vas a olvidar En un momento no más, porque sí Te enseñe las mil maneras y todo lo que conoces sale a ser el amor Tú no puedes olvidarme, tú no puedes liberarte, tu maestro he sido yo Que mi amor como un fantasma, donde quiera que tú vayas, donde estés te seguirá Y al recuerdo de mis besos, solo con tu pensamiento, de pasión te quemarás No sé, cómo puedes pensar, que me vas a olvidar En un momento no más, porque sí Te enseñe las mil maneras y todo lo que conoces sale a ser el amor Tú no puedes olvidar, tú no puedes liberarte, tu maestro he sido yo Que mi amor como un fantasma, donde quiera que tú vayas, donde estés te seguirá Y al recuerdo de mis besos, solo con tu pensamiento, de pasión te quemarás Te enseñe las mil maneras y todo lo que conoces sale a ser el amor Tú no puedes olvidarme, tú no puedes olvidarme, tu maestro he sido yo Que mi amor como un fantasma, donde quiera que tú vayas, donde estés te seguirá De extremo a extremo, el programa que llegó para quedarse Ella es tal y como imaginé, es inocente y yo soy el primero en su vida La miré y en un instante describí, que ya tendría para mí, todo lo que he deseado Y por eso es que hoy, celebro el amor Y bendigo el momento en que te conocí, también hoy Brindo por los dos y porque feliz seamos Ay mi amor, en cada cosa que posee, con su tierno modo de ser Eleva mi existencia, haciéndome sentir Ser dichoso y capaz, de cualquier cosa cambió De que ya sea feliz Y por eso es que hoy, celebro el amor Y bendigo el momento en que te conocí, también hoy Brindo por los dos y porque feliz seamos Y por eso es que hoy Se celebró el amor, se celebró el amor Y bendigo el momento en que te conocí, también hoy Brindo por los dos y porque feliz seamos